Hermanos, hermanos, muy buenas noches. Ya miércoles de la octava de Pascua. Vamos gozosos caminando, llenándonos de la fuerza de esta semana, que es muy especial, esta semana es única, porque es de resurrección toda, donde se nos va, la palabra nos va aclarando el gozo del bautismo, o sea, de todo lo que hemos recibido en el bautismo. El bautismo nos ha entregado la vida eterna, nos ha dado la fe, y la fe nos da la vida eterna, que es la máxima felicidad, que es el gozarnos en el Señor. Recuerdas el jardín, que somos el jardín, pues es gozarnos de la plenitud de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre unidos. Por eso la resonancia que haces en el comentario, pues, nos ayuda a todos a ver con mayor claridad, porque lo que el Espíritu te dice a ti, pues, nos ayuda a todos a rezar. Vamos con fuerza, hermanos, con alegría. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos perdón humildemente por nuestros pecados de este día. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Aleluya, aleluya, resucitó. Resucitó, la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está su victoria? Si con Él morimos, en Él vivimos, con Él triunfamos, Dios, porque resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Demos gracias, hermanos, con el Salmo 4. Debemos estar muy agradecidos. Recuerda que toda esta semana es un domingo, o sea, estamos de fiesta, por la fiesta de las fiestas, todo este gozo, que no lo podemos dejar acabar. Este gozo no va a pasar. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo. El Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios ame. Aleluya, aleluya, aleluya. El Salmo 133. Y ahora bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Esta semana, por ser este domingo prolongado, el Chema Israel, que nuestros hermanos hebreos todos los días lo rezan. Nosotros lo tenemos todos los días en nuestra vida, porque el Jesucristo resucitado nos lo ha entregado. En Él, en Él reconocemos el amor pleno de Dios por nosotros. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Este es el día en que actuó el Señor, sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha alegría sigamos, hermanos. Estamos rezando, rezando, para que nuestra alma, cuando amanezca, amanecerá el Señor. O sea, pasará la noche, amanecerá el Señor. El alma amanece rezando, mientras tu cuerpo duerme y reposa. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. No olvides el dedito arriba y compartir el vínculo con otros hermanos. Este ejército orante se abra camino en el mundo a través de la fuerza más grande que tenemos, la oración, para que tengas vida en abundancia. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Feliz noche para todos, hermanos. Buen reposo en el amor del Señor en los brazos de Nuestra Señora. Jesucristo ha resucitado. En verdad, verdaderamente, resucitó.